¡Llevan a presentar los rusos afucanos ciudadanos! ¡Avante, pueblo! ¡Llevan a presentar los rusos afucanos! ¡Avante, pueblo! La riscosa de los perros Váñe en los carácteos en la tierra Váñe en los carácteos en la tierra Váñe en los carácteos en la tierra El invierno a la riscosa de libertad El invierno a la riscosa de libertad Váñe en los carácteos en la tierra El invierno a la riscosa de libertad El invierno a la riscosa de libertad